que es la que hay corillo en este vídeo va a ser como un modo de estatus sobre cómo va el tanque ya que los he tenido bastante abandonado aquí en el canal y también he tenido bastante abandonado el tanque pero nada aquí vamos a dar un pequeño antes que todo en la este ya tengo disponible a la venta y para ordenar las camisas de RTV Rift también ya están a la venta los stickers de diferentes diseños de ps y corales así que cualquier duda o pregunta vayan a mi instagram que se lo voy a dejar aquí abajo en la descripción para que vean los stickers vean las camisas y me ordenen las que quieran ok bueno vamos a comenzar pues he tenido un poquito abandonado el acuario tuvo un pequeño problema de algas pero no de algas de burbuja ni algas de pelo ni nada por el estilo sino pasan dos o tres días y ya todo el cristal está casi forrado de alga pero de esa alga que se ve borrosa no la que es verde literalmente verde esa no y pues yo pensaba como que pues debo tener mucho nitrato mucho fosfato le hice las pruebas como tres días corridos no tengo nitrato no tengo fosfato eso me parece que está raro yo creo que de algún algo está pasando de alguna forma u otra se están quedando los fosfatos en el tanque o no sé qué está pasando que no se detectan en las pruebas pero continuo haciendo pruebas para verla chequear que no desde este fosfato ni nitrato pero fuera de eso también lo que el calcio tengo el calcio sumamente bajito se está consumiendo bien 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 rápido y el calcio no lo logró conseguir el que comprendo me ha llegado fui a una tienda no lo consigo así que he intentado subirlo de manera natural con cambio de agua de hecho gracias a la disponibilidad que tengo en donde yo vivo busque agua de mar para entonces poder hacer cambio de agua y que todo se vaya nivelando y estabilizando de manera natural los corales están bien solamente tuve una pequeña pérdida con este con esta montí pero deben enseñarse aquí con esta montí de yudata que no sé si se acuerdan que aquí había un palito más porque ella estaba creciendo ese palito lamentablemente murió miren aquí como murió y miren lo que queda de ella murió por un nudibranquio que de verdad no sé cómo entró porque yo no he metido corales aquí hace meses y lo único que metí fue este hammer y este hongo hay este burn nest pero los di pie antes de de introducirlo los di pie así que nada no sé cómo pasó pero ya no hay vuelta atrás ya es cuestión de seguir hacia adelante bueno los corales están creciendo en especial esta posilopora no sé si puedan ver esas puntas de crecimiento miren esas puntitas blancas se ve que aquí hay dos aquí hay dos también aquí van a ver un pequeño como que un pequeño chichón como que están está aumentando ese crecimiento también este burn nest ha crecido una barbaridad no sé si se den cuenta pero miren todas las ramas que ya tienen si verifican mis vídeos anteriores eso no estaba antes no estaba así este también ha crecido este el horn ha crecido en cantidad también un montón déjame enseñárselo aquí al lado para que lo vean mejor miren como ya tiene la jamita allí así que ha crecido un montón un montón este esta montípora obviamente sigue creciendo miren cuán gorda ya está su esqueleto así que por eso es que me está consumiendo muy rápido los el calcio miren esa monte como ya se pegó en la piedra y ahora está creciendo y creciendo miren como se ve bien linda con los pólipos rojos así que esta acro aunque tal vez ustedes no noten la diferencia yo la noto de verdad es la que la noto y ha crecido un montón no logro enfocarla ha crecido un montón igual está digitada obviamente el star poli ha crecido un montón porque era sumamente pequeño ustedes lo sabían aquí también déjenme mostrarles miren como ya este hammer se dividió en tres cabezas aquí esta parte miren como ya también se está ya expandiendo el chalice esto lo el duncan está cerrado porque el nemo el clownfish me lo tiene me tiene al palo con él así que estoy luchando para que eso no siga pasando pero nada muchachos eso es básicamente lo que está pasando con mi tanque ya yo no tengo skimmer el skimmer salí de él porque ya lo vendí porque era un tamaño más pequeño el skimmer normal que yo tenía el que salía en mis primeros videos se me daño la bomba pero ya la bomba me llega mañana así que esperen un unboxing de la bomba en estos próximos días también vean para que vean cómo es que lo voy a montar y entonces entonces ponerle a correr el skimmer verdadero pero no me preocupo mucho porque realmente no hay nutrientes en mi tanque o al menos eso dicen las pruebas que lo he hecho con prueba red si prueba salifer y prueba api y lo más que me da de fosfato es punto 25 por lo cual yo siempre lo he corrido así y no he tenido ningún tipo de problema los nitratos literalmente menos de 5 o sea casi cero así que espero que todo siga bien miren cómo está el perfectán el perfectán sigue bien alguien le dio una paliza y siento que fue este pequeñín que está aquí porque este pequeñín últimamente se ha puesto medio rudo medio rudo y mira cómo también lo han picoteado a este este parece que se puso bruto con uno de estos o con el hielo o con el purple y le han dado para llevar ah no sé si se ve aquí pero miren cómo ya está posible porque se está pegando a la piedra no sé si lo puedan ver pero ven cómo se está pegando a la piedra así se ve se está pegando literalmente a la piedra así que eso es una muy 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 buena señal así que eso me alegra un montón también vean cómo esta turbinaria está creciendo si el pajama me deja gracias el pajama no perdón el bangay si veo si me quieres dejar grabar en confianza viti gracias miren aquí como ya están todos esos pólipos cada vez tiene más boca y más boca así que está creciendo en cantidad eso me agrada un montón una cosa que me tiene curioso es que no encuentro el camarón no sé si se murió la verdad no sé qué ha pasado con él él siempre se pasaba aquí metido pero desde que bajé estas piedras aquí en verdad no puedo ver mucho payaso no sé dónde está metido wow lo acabo de ver literalmente lo acabo de ver mira está vivo epa está vivo lo acabo de ver está vivo señor y señores así que gracias a ustedes también este hongo tiene una nueva cabeza por ahí mirenla allí así que todo está bastante bien todo está bastante tranquilo otra cosa próximamente viene un vídeo hablando sobre este pequeñín que está aquí este chulito que es el pez más tranquilo que tengo en mi tanque es él pero cuando decide ser el jodón el jodón hice un día hasta me brincó por el overflow y lo encontré en el son y por castigo lo dejé un día ahí para que aprendiera pero es un pez bastante bueno y muy muy hermoso bueno muchachos eso ha sido todo por este vídeo recuerden contactarme si quieren camisa si quieren stickers escríbanme no olvides suscribirte a este canal dale share y compártelo para que otros lo vean para que otros aprendan como ustedes y que todos seamos parte de la comunidad de Artivirri nos veremos en un próximo vídeo adiós